En esta forma, su religión y su sistema de lucha se seguía practicando, y ante los esclavos, ocultos en sus ratos de esparcimiento, hoy ya entre los hombres vives que conformaban los diferentes quilombos de la región, que poco a poco fueron creciendo en número y en cantidades. Muchas veces, las luchas ocurrían en campos con pequeños arbustos y matas de pastizales. Estos arbustos o matas circulares eran llamados en la época capoeira o capoeirao. Del nombre de este lugar surgió el nombre de esta lucha. Al menos, esa es la creencia más difundida, puesto que existen otras teorías sobre su origen, pero esta es la más coincidente. Esta danza parcial es conocida por sus rápidos y complejos movimientos, que utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran actividad en forma de patada, finitas y de ribos, entre otras gran cantidad de arsenal técnico. La capoeira, como estilo de lucha, incorpora movimientos bajos y barrios, mientras que en el ámbito deportivo se hace más énfasis en las acrobacias y las demostraciones ritualizadas de habilidad. En el año 1930, la práctica de la capoeira quedó prohibida en Brasil, pues era vista como una práctica violenta y subversiva. La policía recibía orientaciones para arrestar a los capoeiristas que practicaban esta danza. En 1930, un importante capoeirista brasileño, gran trimestre Pimba, presentó la lucha para el entonces presidente de Julio Vargas. El presidente brasileño gustó tanto de la marcial y de esta danza tradicional que la transformó inmediatamente en el deporte nacional brasileño. Sin embargo, necesito aclarar de algo. Para hablar de este tema, necesitaremos hacer un nuevo video. En ese nuevo video, te voy a hablar de los dos estilos de capoeira más difundidos en la actualidad y de sus consecuentes maestros. Me refiero al gran trimestre Pimba y a su llamada capoeira regional y al gran trimestre Pastinia y a su llamada capoeira rangona. Ambos maestros y ambos estilos de capoeira ameritan un nuevo y exclusivo video que es subir muy pronto a este mismo canal. Sin embargo, para dejar una pequeña anticipación de este próximo video, te diré ahora que la capoeira posee tres estilos que se diferencian principalmente en los movimientos y en el ritmo musical de acompañamiento. El estilo más antiguo creado en el momento de la esclatud es la capoeira angola. Las principales características de este estilo son ritmo musical lento, golpes, jugados más bajos, cercanos al suelo y mucha malicia. El estilo regional creado por el gran maestro Pimba se caracteriza por la mezcla de la malicia de la capoeira angola con el juego rápido de movimiento al sonido del perimbau. Los golpes son rápidos y secos y las acrobacias no se utilizan. Hay un tercer tipo de capoeira que es el contemporáneo, que une un poco de los dos primeros estilos. Según se dice, este último estilo es el más difundido y el más practicado a nivel mundial en la actualidad. Sin embargo, es importante resaltar de que capoeira es una sola. La mayoría considera a la capoeira de Angola la madre de los otros estilos y la más próxima de ellas, jugada por los esclavos africanos en el oscuro momento histórico de su esclavización. Desde siempre, la capoeira se practica en Roma, que son algo así como círculos o ruedas de luchas amistosas sin contacto, aunque no siempre ha de ser así. El 26 de noviembre del año 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, declaró la roca de la capoeira como un patrimonio inmaterial de la humanidad. De acuerdo con la organización, la capoeira representa la lucha y resistencia de los negros esclavos en Brasil contra la esclavitud durante el periodo colonial e imperial de nuestra historia. El 3 de agosto es conmemorado como el Día Mundial del Capoeira. Si este video te ha resultado de interés, me ayudaría mucho dándole un me gusta, pero sobre todo, les pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Haz una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuando son un nuevo video. Facebook, Twitter y Instagram encontrarás en la descripción de este video los links directos. Con ustedes se les pide el Fat Rat Oro y les deseo un muy feliz fin de semana. ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia!